Música Surgen otros hundimientos en un camino de terracería en vía pública en calle 4 Carrila Serrano y terrenos de cultivo de Santa María Zacatepec, a unos 10 metros del perímetro de seguridad del más grande que se hizo en la tierra, el 29 de mayo, y le dio la vuelta al mundo. Donde ya se registraron otros orificios grandes y ya la gente que va a visitar a esos orificios ya suelta la piedra y se oye el agua que hay allá a fondo. José Gerardo Martínez, al igual que los 10 mil pobladores de Zacatepec, donde se dedican principalmente al campo y fabricación de ladrillos, temen por que el problema se haga más grande con los nuevos hundimientos y amplíen el radio de seguridad. Ahorita es la preocupación porque la verdad están en peligro la desintegración de la tierra y la gente está muy preocupada porque la verdad es una fuente de ingreso, de sostén en el pueblo. Por lo menos se originaron dos hundimientos en el camino a San Mateo, Cuanalá, y de terracería que rodean al socavón más famoso de Puebla, indicó Ramiro Barrios, quien tiene un terreno de cultivo de maíz en el lugar. Ahí junto tenemos un terreno, ahí ya casi le meten la cinta para no cruzar, por eso hablamos de que nos va a afectar ya porque ya estamos al lindero de lo que es el límite del socavón. Explicaron que estos nuevos agujeros se deben al riego de las tierras y la humedad que genera. Finalmente se abrió la zona con una máquina y se revisó el área y no se encontró ningún problema y el terreno está estable, afirmaron las autoridades municipales. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.